Se va, 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 que potencia, ahí está Rodrigo dentro, gol, el gol de Rodrigo, la jugada espectacular y el gol del futbolista del Real Madrid Castilla para hacer el segundo, se la jugó al todo o nada, el Castilla, expulsado Rodrigo. Expulsado por segunda amarilla, algo ha pasado entre Irureta y Rodrigo, sí, sí, ha ido a recliminarle Irureta, que no parara el inicio de la jugada de Rodrigo. Como lo hemos dicho 300 veces, no somos otros, ninguno de los seguimos tiene que tirar la pregunta, ¿cuál será el árbitro que tiene que parar? No nos quedemos con lo malo, esa segunda tarjeta, la jugada, la carrera hacia la aurora de Rodrigo es extraordinaria. El árbitro 87, le gana a todos, le gana a todos, le gana a conducción, llegada y gol, golazo de Rodrigo. Virureta le provoca, mira, mira, ahí está, mira, ¿de dónde arranca? Se va, se va, se va, se va, se va en velocidad y lo deja clavado. Y utiliza, fíjate que le pega con la puntera fuerte, sin espacio, y para adentro. Virureta le reclama y Rodrigo lo celebra, y el árbitro yo creo que entiende, hay provocación y le saca tarjeta. Pero qué culpa tiene Rodrigo en eso, ¿dónde va a Irureta? No, 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 no.